Edición 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 Ma lejit fiik el khir, ma lejit fiik el khir Ma nalharom ni tis fiik, wu rohik, wal'amar qsir Ama diki el khir, ayo bada diki el khir Fiik el khir, ma nalharom ni tis fiik Wuhik, wal'amar qsir, ama diki el khir, ama diki el khir ¿Dónde el corazón? ¿Dónde el corazón? Quédó la culpa? ¿Dónde el corazón? ¿Dónde el corazón? Quédó la culpa. ¡Suscríbete al canal! Jaxo alongarab, sudduo elbuaab, edad ho ala dab Raxo aloshab, sudduo elho coisas y dice la paz Naxo alongarab, sudduo elbuaab, edad ho ala dab Raxo aloshab, sudduo elho coisas y dice la paz Idia falenza, aia y dice la paz Idia falenza Haja tylko y te faen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!